Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo completar los nuevos desafíos. Pero antes os recuerdo que de verdad me ayudáis muchísimo si me apoyáis dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo con vuestra suscripción y también podéis utilizar si queréis el código diegoman-71 en la tienda. Y ahora sí, directamente, ¡vamos con el vídeo! Y ahora voy a enseñaros dónde podemos encontrar las monedas moradas de esta semana. Como ya sabéis tenemos dos monedas y la primera de ellas la vamos a encontrar debajo de arenas ardientes, ¿vale? La tenemos también muy cerquita de Seto Sagrado y estaría en este conjunto de árboles que tenemos donde está la casa esta de aquí, ¿vale? Os voy a marcar en el mapa un segundo de la ubicación que sería aquí entre Seto y arena, un poquito hacia la izquierda donde tenemos la casa esta que es aquí muy cerca del agua. Aquí tenemos en este árbol grande la moneda de experiencia morada la primera de esta semana. Así que ya sabéis la hacemos una caja, la cogemos y ya nos pasamos directamente a la segunda moneda de experiencia. Y la segunda ubicación de la moneda de experiencia morada de esta semana, la segunda moneda la tenemos aquí en Pantano Beajoso, ¿vale? Y vamos a caer para buscarla que ya acaba de aparecer en la parte de abajo de Pantano, concretamente en una de sus islas. Y aquí tendremos la moneda de experiencia al lado de esta casa. Voy a llevarme por aquí por el árbol, a ver si puedo caer rápido. Y tenemos la moneda de experiencia justo aquí, ¿vale? Simplemente tenemos que venir a esta zona del mapa, tengo un enemigo al lado, que sería justo aquí en este trozo de isla. Y aquí vamos a encontrar la moneda de esta semana, ¿vale? Vamos a ver qué hace. Va a disparar. Me he quedado uno de vida, me he quedado uno de vida después de eliminarlo. Vale, vale, vale. Vamos a por la moneda porque no me iba a dejar. No me iba a dejar coger la moneda así que vamos por ella. Bueno, nada, aquí tenemos la moneda de experiencia. Tan solo tenemos que hacerle una caja para que no se escapen y tenéis cuidado de que no elimine la gente porque si no la vais a perder y no la recuperáis. Y la ubicación es esta pequeña isla que tenemos debajo de pantanos. Así que voy a hacerle la caja rápido porque llega la tormenta y cogemos la moneda entera, ¿vale? Vale, aquí ya no se escapa. Pillamos todas las monedas pequeñitas. Y aquí tenemos un montón de experiencia entre las dos monedas. Así que pasamos directamente a los siguientes colores que ya solo quedan las verdes y las azules. No olvidéis activar la campanita para no perderos ni una sola en las notificaciones. Así, cada vez que suba un vídeo os va a avisar. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre, ya sabéis, podéis apoyarme dejando un buen like en todos los vídeos, dejando vuestra suscripción. Y si queréis podéis utilizar mi código diegoman-71 en la tienda. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!